Muy buenas chicos, chicas y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo. Vamos a ver, señores, qué es lo que está pasando con Fernando Alonso. De verdad que a mí este señor me tiene muy pero que muy loco. Bueno, como estáis viendo, esta es una fotografía tanto de Fernando como con su compañero de equipo Al Ancestral como con el resto, bueno, pues de integrantes del equipo Aston Martin. Y es que, señores, para poneros simplemente en situación, comentaros que, bueno, que Fernando Alonso en el fin de semana anterior, en el cual hubo Gran Premio, en el cual hubo carrera, o sea, sé, en el fin de semana de Gran Primo de Arabia Saudí, Fernando simplemente hizo una apuesta, la ha tenido que pagar ahora aquí en Melbourne, no se pudo en Jeddah, bueno, pues la ha tenido que pagar aquí. Y básicamente, señores, mientras os pongo de nuevo la imagen para que veáis el contexto, Fernando lo que les dijo, lo que se ha puesto es, oye, señores, si en Arabia me pongo primero en la salida, tú, oye, mira, que os pago una cerveza, niño, que os pago aquí una birra. Bueno, tú, se ha calentado hasta el punto que ha invitado hasta incluso una cena, ¿no? Evidentemente creo que es bastante poco representativo lo que se haya gastado Fernando Alonso con toda la cantidad de pasta que tenga, ¿no? Pero sí, vaya, un detallito que os quería mostrar por aquí, como este otro detalle también, que es que la peña, sinceramente, está súper gilipollas, súper loca con Fernando Alonso. Bueno, para quien no lo sepa, para quien sea del otro lado del charco, comentaros que esta persona que estáis viendo de fondo es Carlos Alcara, tenista español, no sé si ahora mismo está en el top 1 o en el top 2, pero mira, tío, que este chaval es una auténtica máquina. De hecho, tiene mis mismos años o incluso es más joven este chaval, incluso. Pero fíjate, ¿no? Es lo que te quiero decir. ¿Qué cojones pasa con el tema de 33 y con el tema de Fernando Alonso? Básicamente, como veis, este señor gana su partido, se va a firmar a la cámara y en vez de firmar, niño, pone eso, ¿no? 33, interrogación, sun y la flechita, ¿no? La verdad es que este señor está completamente loco de la cabeza. Lo que veis, ahí es el tuit de Fernando Alonso en el cual dice, este tío, este tío, encierra a este hombre, ¿no? Dice que eres un fenómeno y tal. Yo es lo que te digo, ¿no? No sé qué cojones, no sé qué demonios pasa con el tema de Fernando Alonso, pero la gente, hermano, está muy pero que muy a tope hasta el punto de que eso, ¿no? Tenemos al número 1 o al número 2 del mundo. Bueno, pues hablando casi que con Fernando, ¿no? Y pensando en este fin de semana en Australia, ¿puede ser la oportunidad de conseguir la 33? No lo sabemos. Eso sí, yo voy a esperar a ese podio número 101, a ver si realmente Fernando lo convierte en victoria como los otros 5 pilotos que, bueno, que lo hicieron así. Consiguieron su podio número 101 y ese podio fue, bueno, pues una victoria. Algo también, damas y caballeros, que dio bastante dolor de cabeza este último gran premio y también, bueno, pues en Bahrain fue el tema de la parrilla de salida, el tema del posicionamiento, ¿no? El cajón, la cajetilla, como quieras decirlo, niño, el hueco en el cual se tiene que quedar guardado o se tiene que quedar reposando, ¿no? El monoplaza cuando llega, pues eso, ¿no? A línea de meta antes de comenzar la carrera. Ya sabéis que, bueno, que en estas dos primeras citas, como te comento, tanto a Esteban Ocon como a Fernando Alonso le sancionaron... Bueno, es que al final es así, o sea, realmente la regla es así, ¿no? No te puedes quedar fuera del cajón, pero, hostia, es bastante ridículo, ¿no? Pensar que un piloto, yo qué sé, tío, le pongas 5 o 10 segundos por el tema de que no esté bien situado, sobre todo porque ellos no tienen esa facilidad, ¿no? De, bueno, pues posicionarse de una forma concreta y mira que estamos, bueno, pues rodeados, ¿no? De un mundo de tecnología y sobre todo en la Fórmula 1, ¿no? Es súper tecnológica, hostia, tío, qué cojones se necesita, ¿no? Para poner 3, 4 luces o un sonidito, ¿no? Para que avise al piloto. Bueno, parece ser, como te digo, que todavía no estamos en ese nivel, pero lo que sí que ocurre es como estás viendo ahora mismo aquí de fondo, esta es una fotografía de la parrilla de salida de este próximo fin de semana, del circuito de Albert Park, señores, sí, como estáis viendo, la FIA ha decidido, pues, aumentar 20 centímetros el tamaño del cajón, el tamaño del cajetín. No sé qué os parecerá, no sé si creéis que es suficiente, que es insuficiente, bueno, por lo menos algo sí que han hecho, ¿no? Pero es cierto que, hostia, estamos en la Fórmula 1, tío, y una cosa tan sencilla y de tan tonta como esto puede lastrar después a un piloto, pero bueno, algo ya es algo, por lo menos han ampliado 20 centímetros. Vamos a ir también, damas y caballeros, con esta otra fotografía, con esta otra imagen, que como veis la he sacado del Twitter oficial de, bueno, pues, GP México, ¿no? Del Gran Premio de México. Y como estáis viendo ahí, bueno, pues, después de esta última cita de Arabia Saudí, como estáis viendo, Sergio Pérez se ha colocado dentro del top 10 pilotos con más puntos en Fórmula 1. Como estáis viendo, ¿no? Hay un pequeño repaso, evidentemente el primero, Lewis Hamilton, con 7 títulos mundiales, 4.425 puntos y medio, después la sigue Sebastián Vettel con poco más de 3.000, seguidamente de Fernando, poco más de 2.000, a continuación Max Verstappen, que yo creo que Max, más tarde que temprano va, o más temprano que tarde, como queréis decirlo, va a acabar pillando a Fernando Alonso, quinto Kimi Raikkonen, sexto Valtteri Bottas, se nota ahí, ¿eh? los años en la escudería, en la escudería de la estrella, ¿eh? Puto Bottas, tú y sexto. Nico Rosberg en séptima, en séptima posición, perdona, que no sé ni decirlo, con un poquito menos de 1.600 puntos, después tenemos a Michael Schumacher, Daniel Ricciardo y Sergio Pérez, que si no me equivoco, en esa última posición, o en la décima posición, antes de Sergio estaba Jenson Button, por tanto, ahora Jenson Button debería de ser el décimo primer piloto en toda la historia de la Fórmula 1, con, bueno, pues contar un mayor número de puntos, como estáis viendo, insisto, Checo Pérez se mete ahí, en el top 10, con 1.244 puntos, tiene a tiro realmente a Daniel Ricciardo, y bueno, vamos a ver, ¿no?, si llega a Michael, a Nico, a Rosberg, a Nico Rosberg, perdona, a Nico Rosberg, a Valdry, a Kimi, etc, 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 etc. Para despedirme, damas y caballeros, porque por aquí se va a quedar el vídeo de hoy, porque, bueno, realmente no hay muchísima información sobre este fin de semana, la gente de momento está bastante convenida, está bastante tranquilita, de lo que se pueda vecinar, ¿no?, este próximo fin de semana. Como te comento, antes de terminar el vídeo de hoy, simplemente darte una pequeña información extra, y es que según el diario alemán Automotor & Sport, el equipo Red Bull, aunque bueno, esto ya os lo comenté hace una semanita y media o así, el equipo Red Bull para este próximo fin de semana, para el GP de Australia, va a traer sus primeras actualizaciones, no va a ser un gran paquete, no va a ser mejoras revolucionarias, porque tampoco les hace falta, pero sí que como te comento, van a ser las primeras mejoras que se van a meter en el Red Bull para este próximo fin de semana, como te comento, así que si Red Bull, Checo y Max ya tenían un dominio espectacular, vamos a ver este fin de semana, que también te digo, desde hace bastantes años, Red Bull no consigue una victoria en este circuito, Ferrari estará lo suficientemente fuerte este año, como para de nuevo arrebatársela, por así decirlo, a Red Bull, o realmente este dominio que estamos viendo de Red Bull, tanto en Bahrein como en Arabia, también se va, bueno, pues a replicar en esta tercera cita del año, recordar, os recuerdo que este año hay cuatro zonas de DRS, es cierto que el año pasado también se dijo esto, pero después de las prácticas, de los primeros libres, el año pasado quiero decir, los pilotos se rayaron y dijeron, oye mira, ¿por qué no quitamos esto hermano? Que parece aparentemente peligroso, pero después vimos el domingo como sinceramente Australia, y no te digo de hace mazo de años, te digo simplemente que el domingo, bueno el domingo, que el año anterior, el domingo cuando se disputó el Gran Primo de Australia 2022, después no se vio realmente muchos adelantamientos, así que a ver este año con cuatro zonas de DRS, si sí que vemos un GP un poquito más emocionante, o algo más de lo mismo, como vimos en 2022. Nada más y caballeros, chicos y chicas, yo me despido por aquí, simplemente decirte, recordarte que este fin de semana, como no, evidentemente vamos a estar en directo, reaccionando tanto a la cual y como a la carrera, espero no fallar, imagino que no voy a fallar, pero bueno, es que son unos aderos un tanto aquí, raritos, la verdad, los que toca en España, pero no, insisto, seguro que me tenéis por aquí este fin de semana, por cierto, también os aviso de que, bueno, además de hacer los directos en YouTube, también los voy a hacer en Twitch, de forma simultánea, así que te puedes pasar por donde quieras, primo, o aquí en YouTube, o en Twitch, lo haremos simultáneamente, me llamo igual que en Instagram, igual que en cualquier otra red social, y van expósitos, solo que con dos X, así que nada, lo que te decía, que se me había olvidado, primo, nos vemos este fin de... 33, soon,